En realidad estamos recorriendo el país, estamos yendo a cada una de las provincias con un programa que lo que pretende es contar un poco todo lo que ha pasado en la Argentina en relación a la seguridad social, que ha sido muy importante porque fundamentalmente lo que tiene que ver es con esa necesidad primaria del ser humano de sentirse protegido. Hay dos medidas fundamentales que las conoce todo el mundo, una es la inclusión previsional que incluyó bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner 2.300.000 jubilados y la asignación universal por hijo que incluyó 3.500.000 chicos al sistema de asignaciones familiares y la asignación por embarazo que incluye también a todas las mamás. Es decir, hemos logrado una cobertura universal para todos los adultos mayores, una cobertura universal para todos los niños y una cobertura universal para todas las mamás embarazadas. Más la asistencia médica que tenemos universal, más programas específicos respecto a la mamá y al niño en la etapa del embarazo, digamos, del parto y luego el niño hasta los 6 años, podemos decir que Argentina está a la vanguardia de los países de la región y yo diría que del mundo porque cuando uno tiene que compartir en foros u organismos internacionales es un modelo a seguir lo que ha ocurrido en la Argentina. Así que bueno, nos sentimos muy orgullosos y este programa apunta a los niños, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un derecho humano la seguridad social? El derecho a la seguridad social es un derecho humano, por eso hemos hecho un convenio con UNICEF que ellos permanentemente están promoviendo el conocimiento por parte de los niños de sus derechos. Y el otro tema fundamental, recuperar valores que se perdieron en otras décadas anteriores y quizá algunos todavía recordamos el sálvese quien pueda, el no te metas y demás, el individualismo que además de la destrucción, digamos, del tejido social, la pobreza, el desempleo y demás, fundamentalmente hay una ruptura muy fuerte de valores. Y el valor fundante de la seguridad social es la solidaridad. Para decir, hay dos conceptos fundamentales que aspiramos que los chicos incorporen y sabemos que para los maestros son conceptos abstractos también difíciles de transmitir, con lo cual tratamos hoy, por ejemplo, una de las acciones es un teatro educativo. Los chicos se divierten y comprenden en esta cuestión más lúdica, digamos, estos conceptos que de por sí suenan muy abstractos, ¿no? Pero en realidad los comprenden perfectamente porque una de las devoluciones son los dibujos que se hacen luego de ver la obra de teatro y la verdad que se incorporan perfectamente bien. Y además siempre decimos que no hay mejor que los chicos para que los adultos también lo tengamos en cuenta, ¿no? Siempre son ellos los que primero incorporan también estos valores. Un trabajo, el de hoy, el de los diferentes beneficios, pero pensando en el largo plazo. En los chicos, ¿qué van a hacer en la sociedad del futuro? Y el presente. Nosotros cuando hablamos de derechos humanos y que los chicos reconozcan sus derechos porque estamos pensando hoy en el niño que se tiene que sentir protegido. Porque tiene una mamá y un papá con trabajo en la casa y porque sabe que hay un Estado presente que cuando ese papá puede haber afectado sus ingresos por las circunstancias de la vida, como por ejemplo, a una enfermedad, un accidente de trabajo, o una mamá que está esperando un hermanito, están cubiertos por el Estado porque esto es una política de Estado. Entonces eso al chico también lo hace crecer seguro y confiado de una protección, digamos, además de su familia, del Estado y además de una sociedad que empieza a funcionar solidariamente como fuimos naciendo como sociedad, así fuimos conformándonos como sociedad.